Hola, bienvenidos. Muy contenta de verte aquí integrado en esta capacitación que se llama la capacitación para los nuevos propietarios de Unfranchise. Y también te quiero felicitar por tomar la decisión de comenzar el negocio Unfranchise para crear tu propio estilo de vida que deseas para lograr tus metas, tus sueños y te deseo lo mejor. Nuevamente, felicitaciones. Y esta es la primera iniciativa de esta capacitación para aprender un poco más en qué consiste el sistema de negocio Unfranchise y cómo implementarlo, cómo poner en acción para obtener aquellos resultados que deseamos. Mi nombre es Luz Bernández, directora de desarrollo del mercado hispano con MarketAmericaShop.com. Y estoy muy contenta nuevamente de verte aquí conectado, conectada para aprender sobre el sistema de negocio Unfranchise. En esta sesión vamos a cubrir la primera parte de esta capacitación que está dividida en tres sesiones. Vamos a cubrir la primera sesión en esta parte. Entonces, va a tomar como aproximadamente 30, 40 minutos más o menos en esta primera parte. Y este va a incluir información muy buena que te va a apoyar a comprender muchos términos únicos que están incluidos con el sistema de negocio Unfranchise. Y, por supuesto, ciertas cosas que debemos de saber para poner en acción inmediatamente. Entonces, vamos a comenzar a aprender un poco de estos términos únicos que están incluidos en lo que es el sistema de negocio Unfranchise, cierta terminología, ciertas reglas, ciertos requisitos que tenemos que cumplir para llevar a cabo el negocio y que todo fluya muy bien. OK. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, voy aquí a apagar la cámara para que puedan ver muy bien toda la diapositiva. OK. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la diapositiva completa. OK. Aquí, entonces, como lo he mencionado, vamos a cubrir la primera parte de la capacitación para los nuevos propietarios de Unfranchise. OK. En esta sesión, vamos a aprender términos únicos. Este, como podemos ver aquí, tenemos diferentes frases, este, términos que son únicos en lo que es el negocio Unfranchise. Por ejemplo, aquí vemos las ciclas de UFO, que significa propietario de Unfranchise. PC significa cliente preferencial. PV, volumen de negocio. Y VV, que volumen de negocio de internet, que básicamente es por todas las compras que se realizan a través de las tiendas afiliadas que se encuentran en la página de shop.com. Este, volumen de negocio son los puntos que están asignados hacia los productos de marca propia de la empresa de Market America. BDC quiere decir centro de desarrollo de negocio. Quiere decir negocios. O sea, porque cada uno de nosotros, la empresa nos permite de tener hasta 999 negocios. Y eso se llama centro de desarrollo de negocio. Inicialmente, probablemente, ingresaste con 3, es este centro de desarrollo de negocios o probablemente con uno. Este, pero para dar un ejemplo, lo que es centro de desarrollo de negocio. Centro de desarrollo de negocio de internet, quiero decir lo mismo, pero en este caso, este es acumulando volumen de puntos de IVV. MPCP significa plan de compensación por desempeño administrativo, que básicamente es este nuestro sistema de de comisiones, que vamos a aprender también más adelante. El SAMM significa miembro experto del programa de Shopping Annuity, que básicamente es un programa que le educamos a todos los propietarios de Anfranchise, es de cómo convertir sus gastos en ganancias. El término de UFMS significa sistema administrativo Anfranchise, que básicamente es una oficina virtual que tenemos todos como propietarios de Anfranchise y este todos los meses casualmente como propietarios de Anfranchise se paga una tarifa para tener acceso a lo que es la oficina virtual, que hay muchas herramientas muy útiles, muy educativas que utilizamos continuamente cuando estamos desarrollando el negocio. GMTCS significa Sistema Global de Reuniones, Capacitaciones y Seminarios. Este es un sistema, wow, excelente, porque en realidad en este sistema están todas las reuniones, capacitaciones, seminarios que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional y que fácilmente podemos ubicar en nuestra oficina virtual. Para compartir un ejemplo más o menos es si te encuentras en un estado y tienes otra persona que vive en otro estado y que también está desarrollando el negocio y estás ubicando o quieres saber si ciertas capacitaciones están disponibles en ese otro estado, entonces fácilmente puedes ingresar a tu oficina virtual y buscar en el Sistema Global de Reuniones, Capacitaciones y Seminarios. El NUOT, que es Capacitación para Nuevos Propietarios de Amfranchise, es la información que estamos cubriendo en esta capacitación y es una de las tres capacitaciones que son requeridas para todos los propietarios de Amfranchise. B5 significa Capacitación de los Cinco Fundamentos, que son cinco pasos, perdón, cinco pasos muy importantes que cada propietario de Amfranchise debe de dominar para el éxito de su propio negocio. SST significa Capacitación para Certificación como Coordinador Ejecutivo, es la tercera capacitación que se requiere como requisito para todos los propietarios de Amfranchise. Y la segunda capacitación es lo que llamamos la capacitación de los cinco fundamentos. HVP significa Presentación del Negocio en el Hogar o en la Casa, es una presentación que se hace en el hogar donde se explica brevemente o generalmente lo que es la oportunidad del negocio Amfranchise y, por supuesto, también se habla un poco de los productos. Y el UVP es la Presentación del Negocio Amfranchise, que es una presentación que es más aprobada por medio del Sistema Global de Reuniones, Capacitaciones y Seminarios. Muy bien, entonces, aquí vamos a hablar un poquito de las tres capacitaciones, como ya lo he mencionado, de las tres capacitaciones que se requieren como requisito para los propietarios de Amfranchise. La primera es, es la que estamos cubriendo en este momento, que es la capacitación para los nuevos propietarios de Amfranchise, donde se aprende cierta terminología y requisitos muy especial sobre este negocio, los principios para desarrollar un negocio en franchise, que es con los cinco fundamentos del negocio, y la tercera capacitación, que es la capacitación para la certificación como coordinador ejecutivo, que es aquí donde es un curso más avanzado de terminología y requisitos que debemos de aprender para comprender mucho mejor sobre este negocio. Ok, entonces, en esta capacitación, usted va a aprender, o sea, introducción de lo que es el negocio Amfranchise, también va a aprender sistemas para operar y administrar su negocio Amfranchise, terminología única, políticas y requisitos que lleva a cabo el negocio Amfranchise, también va a aprender un poco en lo que es la compensación, el plan de compensación por desempeño administrativo del negocio, y por supuesto, asegurarse de los conocimientos básicos y estrategias para el crecimiento de su negocio de éxito para lograr sus metas personales que quiere lograr. MarketAmericaShop.com, la empresa MarketAmericaShop.com, es una empresa que proporciona un sistema para que los empresarios puedan crear ingresos adicionales, al mismo tiempo, ofrecer la oportunidad a todos los consumidores de todo el mundo una mejor manera de comprar. A través de esta gran tecnología revolucionaria que tenemos disponible, estamos apoyando a muchísimas personas a nivel global a mejorar su estado económico, su economía. En realidad, es una empresa que está potenciada por personas como tú. La empresa de MarketAmericaShop.com es una empresa global intermediadora de productos y servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una empresa que en realidad no fabrica ningún producto. Tenemos diferentes fabricantes que hacen los productos para Market America y el enfoque número uno es siempre proveer un producto de muy alta calidad al consumidor final. Ese es el enfoque de Market America. En realidad, todos los recursos económicos se colocan en la calidad del producto, de siempre tener ingredientes de muy alta calidad en cada uno de estos productos para que el consumidor tenga un producto de muy alta calidad. Damos a dar a conocer esos productos por medio de la internet. El plataforma de Shop.com que es el plataforma, el website principal que toda persona recibe cuando toma la decisión para desarrollar este negocio, esa persona recibe su website que se llama Shop.com o ShopGlobo.com. Y esa es la forma como damos a dar a conocer el producto al mercado, a los consumidores. Y nos especializamos también en un concepto muy único que se llama Marketing uno a uno. Es aquí donde básicamente identificamos las necesidades de las personas, qué es lo que las personas están buscando, qué es lo que quieren comprar, qué es lo que necesitan. Y vinculamos ese producto con la persona y la persona con el producto. La empresa de Market America es una empresa que se encuentra en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, una ciudad que se llama Greensboro. Tiene más de 850 empleados a nivel global y tenemos oficinas operativas en los siguientes países que vemos aquí. Adicionalmente, también nos encontramos en seis países de habla hispana. Estos países que son considerados como mercados emergentes y estos países son, por ejemplo, como en México, Colombia, Ecuador, Panamá, la República Dominicana y España. Esos son los seis países de habla hispana que también fácilmente puede expandir su negocio en esos países. La empresa de Market America es una empresa que ha recibido muchísimos premios, un premio en particular que lo recibimos dos veces. Fue el premio Torch en el año 2013, en el año 2018. Por ser una empresa de muy alta confianza, de rendimiento, integridad y también ha recibido la calificación más alta que una empresa puede recibir, que es la A positiva. Por medio de la organización del Better Business Bureau, que es la organización que en realidad califica el estatus de muchos negocios aquí en los Estados Unidos. Market America, siendo una empresa de representación e intermediación comercial de productos, somos una empresa que ofrecemos cientos y cientos de productos y servicios exclusivos de marca propia de la empresa. Es una empresa que no depende de solamente un producto o servicio en particular. es todo lo contrario y cada uno de estos productos pertenecen a mercados que equivalen a millones y millones de dólares. La empresa se enfoca en realidad identificar los productos que están en alta demanda en el mercado. Market America es una empresa vanguardista que siempre va a la tendencia del mercado. Un producto, un servicio que está de moda en el mercado, que está en alta demanda, Market America siempre va a proveer ese producto o ese servicio. La empresa no se enfoca en fabricar los productos, es todo lo contrario. Se enfoca en colocar los ingredientes de muy alta calidad en cada uno de esos productos para así entonces proveérselo al consumidor final. Market America es una empresa que tiene la flexibilidad de moverse y adaptarse a las tendencias del mercado. Así como se mueve el mercado con esas demandas, así también se mueve Market America. También somos una empresa de comercialización a través de la internet que por medio de la plataforma de shop.com se encuentran miles y miles de tiendas que actualmente usted está comprando en estas tiendas, su familia, sus amistades. Entonces, a través de shop.com, usted personalmente y todos sus conocidos, sus familiares pueden comprar en su página de shop.com y usted como propietario a un franchise tiene un gran beneficio de generar volumen, ya sea de BV o de IVV, que eso le brinda la oportunidad de generar ingresos y el beneficio para los clientes que se pueden registrar como clientes preferenciales que es totalmente gratis para ellos. Y aquí en los Estados Unidos, por supuesto, que tenemos este programa que se llama el programa de cashback, donde los clientes reciben dinero por sencillamente comprar. El programa de Shopping Annuity es un programa que tenemos disponible y educamos a todos los propietarios de un franchise. ¿Cómo usted puede cambiar sus hábitos de compra? Porque en realidad, con el programa de Shopping Annuity, básicamente es intercambiar, o sea, todos esos gastos que usted tiene actualmente, ¿cómo esos gastos usted puede obtener más dinero, más ganancias? De eso se trata el programa de Shopping Annuity. Por ejemplo, personalmente, muchas personas o en su hogar, o sea, hay gastos, hay gastos, cosas que se necesitan. Entonces, con el negocio un franchise y con su website nuevo de shop.com, lo que tiene que hacer es identificar cuáles son los productos, o sea, que usted actualmente está comprando, que lo pueda cambiar con los productos que usted tiene ahora en su negocio un franchise, que están disponibles en su propio negocio en shop.com. Entonces, de eso se refiere el programa de Shopping Annuity. Y básicamente es apoyar a las personas, cómo la persona puede obtener más dinero, más ganancia de esos gastos que ya existen. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos para los nuevos propietarios de un franchise? El objetivo para usted es, por supuesto, aprender sobre todos los productos que tiene disponible en su negocio, utilizar los que tenga esa experiencia personal y así se le facilita de compartir esas experiencias con otras personas y así generar una cartera de clientes fuertes. Porque en realidad, lo más importante en este negocio es tener una cartera de clientes que mensualmente le compren de 10 a 15 clientes repetidos. Quiero decir que ese cliente mensualmente regresa hacia usted a obtener los productos que él o ella necesita. Entonces, eso es muy clave con este negocio de tener una cartera de clientes fija. Asistir a las capacitaciones y obtener boletos de esas capacitaciones es muy importante. Conocimiento es poder y es muy importante que participe en todas las capacitaciones. Utilizar y promocionar el programa de Shopping Annuity, como lo he mencionado, identificar cuáles son los productos que actualmente usted está comprando y que los pueda obtener a través de su propio negocio. Por dos razones. Primero que todo, eso le va a ayudar, por supuesto, ser parte de lo que es el programa de Shopping Annuity y al mismo tiempo va a obtener más ganancias, o sea, de esos gastos que ya usted está teniendo personalmente. Y en su hogar y al mismo tiempo hace crecer su negocio. Compartir la oportunidad del negocio con otras personas para que usted active, o sea, sea activado en el negocio. Quiere decir, identificar a dos personas calificadas que se asocien con usted para desarrollar el negocio a un franchise. Eso es muy importante. Construir una organización y crear volumen con un equipo de otros propietarios y a un franchise. Para que mensualmente pueda comenzar a generar la primera comisión que es de 300 dólares. Entonces, por esa razón, es muy importante que se active con dos personas, comenzando con dos personas y tenga una cartera de clientes de 10 a 15 clientes que le compren mensualmente. En su paquete de inicio, cuando inicialmente comenzó el negocio, usted recibió un paquete donde están incluidos los productos y también muchas herramientas de literatura, de audios, que le va a ayudar a comprender un poco más en qué consiste el sistema de negocio a un franchise. En ese paquete hay un documento, un libro que es muy importante, que se llama la guía de inicio. En ese documento que se llama la guía de inicio, hay una información muy importante que todo propietario de un franchise debe de tomarlo muy en serio. Allí en ese libro va a poder observar el compromiso que usted tiene con su negocio debe de enfocarse en un año completo. O sea, enfoque a lo que quiere lograr usted con el negocio. Le va a indicar información sobre las capacitaciones que tiene que tomar los productos, utilizar los productos. Va a incluir información en qué se refiere el programa de Shopping Annuity. Entonces, es muy importante que lea este libro junto con la persona que lo patrocinó o la patrocinó, que puedan leer y cuidadosamente revisar cada una de las sesiones que están incluidas porque la información es muy importante para el crecimiento de su negocio y también el compromiso de usted personalmente con el negocio. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas y los sitios web que están disponibles para usted como propietario de un franchise. Primero que todo, usted como propietario de un franchise, usted va a recibir cierta información que es muy importante y que usted solamente debe tener esta información. Esta información es, usted va a recibir su número de identificación como propietario de un franchise. También va a recibir su número de identificación como representante de ventas, ¿ok? Y también este es su número de identificación personal de cómo iniciar su página de shop.com como cliente preferencial. Toda esta información usted la va a recibir inicialmente cuando comienza el negocio, que usted solamente recibe esta información. Es muy personal esta información. Entonces, lo que le recomendamos como frecuentemente va a utilizar estos números, lo que le recomendamos es que los pueda guardar en algún lugar en su teléfono móvil, su teléfono celular, para cuando lo necesite rapidito pueda buscarlo en su teléfono celular. Y así puede, entonces, identificar cuál es su número como propietario de un franchise o ya sea su número como cliente preferencial o como representante de ventas, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la oficina virtual que se llama unfranchise.com. Todo propietario de un franchise recibe o tiene acceso a la oficina virtual, unfranchise.com. Es el único sitio web exclusivo para los propietarios de un franchise que proveen todas las herramientas necesarias para medir, monitorear, ajustar y controlar su negocio. Usted va a tener acceso aquí a información de los informes, de reportes, o sea, personas nuevas que ingresan en su negocio de clientes, de compras, de productos. También información de marketing, de productos, de las presentaciones de negocio, de capacitaciones. Esto es muy útil. Es una herramienta increíble donde va a aprender muchísimo. Inicialmente su patrocinador, su patrocinadora le debe de indicar, debe darle como un repaso general, o sea, cómo ingresar. Y luego le recomiendo que usted ingrese y aprenda lo más que pueda aprender porque es muy importante cómo ingresar a la oficina virtual unfranchise.com y utilizar todas las herramientas que están disponibles. Algo que le aconsejamos que no debe de hacer es de compartir su número de identificación como propietario de un franchise o su email o su contraseña con otra persona, incluyendo aquellas personas que están en su línea ascendente, no lo debe de hacer. Esta información es solamente para usted, que no se debe de compartir. Y usted es la única persona que va a ingresar a su oficina virtual con esos datos personales, que son su número de identificación como propietario de un franchise, su número de identificación como cliente preferencial o el número como representante de ventas. Una vez que usted ingrese a su oficina virtual, así es que va a lucir la oficina virtual y se va a configurar la configuración de un franchise guía a los nuevos propietarios para configurar la renovación automática y el depósito directo de las comisiones. Entonces, inicialmente el patrocinador o patrocinadora le ayuda, o sea, cómo configurar, o sea, para su renovación automática que inicialmente sale en la página cuando usted ingresa inicialmente en el negocio, le va a preguntar, o sea, que automáticamente se haga la renovación automática. Lo recomiendo altamente, o sea, que lo haga en ese mismo instante, porque anualmente tenemos que renovar nuestra cuenta en ese mes que inicialmente comenzamos el negocio, es cuando se va a renovar su cuenta. Entonces, tenemos este programa que se llama la renovación automática, que si usted selecciona que sí está de acuerdo a seleccionar la renovación automática, lo que va a suceder es que la empresa, cuando llegue el momento que tenga que renovar su cuenta, la empresa lo hace por usted. Usted no se tiene que preocupar de dar seguimiento, de enviar aplicación o tomar un paso extra para entonces llevar eso a cabo. La empresa lo hace automáticamente para usted, que es lo más fácil que se puede hacer. Entonces, le aconsejo altamente que tome esa opción de la renovación automática. También ingresando a su oficina virtual puede seleccionar y colocar la información apropiada de su cuenta, donde se le va a depositar sus comisiones. Ese punto es muy, muy importante. Entonces, este es el centro de su oficina virtual a un franchise que la puede ajustar a su manera. La forma como usted puede ajustarlo, o sea, de la información que usted desea ver una vez que usted ingrese a su oficina virtual, es básicamente hacer clic aquí en este botoncito donde dice calendario. Al lado, este círculo que se ve como especie de una estrella y allí le van a salir las opciones, lo que llamamos gadgets, donde usted puede cambiar esa información, o sea, la información que usted desea ver una vez que usted ingresa a su oficina virtual. Muy bien, algo que también está disponible en su oficina virtual es algo que se llama el centro de aprendizaje. Le recomendamos que, por favor, inmediatamente que usted comience su negocio e ingrese a su oficina virtual, inmediatamente vaya a una opción que dice ayuda y capacitación, este centro de aprendizaje. Y allí está toda la información y todas las herramientas que usted necesita inicialmente como un nuevo propietario de un franchise. Como pueden ver, aquí le indica exactamente cómo ingresar a su oficina virtual, en franchise.com, este cómo leer cierta información, cómo configurar su oficina, mucha información muy importante que le va a ayudar como un nuevo propietario de un franchise. Nuevamente, la forma como usted va a tener acceso a esta información es ingrese a su oficina virtual, haga clic en ayuda y capacitación, seleccione centro de aprendizaje y allí va a poder ver toda la información que podemos ver aquí en esta diapositiva. Aquí seguimos con herramientas adicionales que están disponibles que les recomiendo que repase sesión por sesión porque va a aprender muchísimo, o sea, información muy importante que lleva a cabo con este sistema, con este negocio. Entre más conocimiento, entre más conocimiento usted tenga, así va a ser mucho mejor para el éxito que usted quiere lograr. Otra herramienta que está disponible en su oficina virtual es, que está bajo también ayuda y capacitación, es algo que se llama Unfranchise Media o Media y Material de Apoyo. Unfranchise Media es aquí donde están todos los audios que están grabados de muchas capacitaciones. Y Material de Apoyo es allí donde usted va a ubicar diferentes PowerPoints o diferentes anuncios, flyers de productos, mucha información de marketing educativa. Lo va a poder encontrar bajo donde dice Material de Apoyo. Ok, algo que debo de mencionar, una vez que usted esté buscando algo en su oficina virtual, también puede colocarlo en la barra de búsqueda donde dice aquí buscar el material de apoyo únicamente. Esa es la barra de búsqueda que puede escribir el nombre de lo que usted está buscando e inmediatamente le va a salir el contenido. Más abajito, depende del país de donde usted se ubique, automáticamente le va a salir los Estados Unidos. Esta es la capacitación para todos aquellos que se encuentren en los Estados Unidos. Y también le va a salir el nombre de lo que usted está buscando. Si específicamente usted escribió en la barra de búsqueda la capacitación, por ejemplo, de SST, entonces abajito le va a salir también ese nombre. Ok, muy bien. Ok, algo también que va a encontrar en su oficina virtual es cómo tomar ciertos cursos online. Ok, entonces mucha información que está disponible online y esa es la forma como los puede encontrar. Que está bajo ayuda y capacitación. También hay una herramienta muy importante que se llama el diagnóstico de los cinco fundamentos a un franchise. Que es un documento, un diagnóstico que repasa cada uno de los pasos de los cinco fundamentos del negocio. Es un ejercicio excelente. Al comienzo puede que no se pueda entender, pero a medida que usted va practicando y poniendo en acción aquellas actividades que son necesarias para lograr los resultados con este negocio, entonces va a poder tomar este diagnóstico que contiene cada uno de los pasos de los cinco fundamentos y va mejorando sucesivamente. Pero se lo recomiendo que haga el ejercicio y la forma como lo puede encontrar es básicamente visitando su oficina virtual donde dice ayuda y capacitación, diagnóstico de los cinco fundamentos y ahí está el diagnóstico. Ok, aquí también va a tener acceso a su oficina virtual de configurar sus preferencias de notificación. Y así entonces puede recibir todas las notificaciones directamente de la corporación. Aquí les quiero señalar todos los websites que usted recibe como propietario de un franchise. Usted tiene su website que es de shop.com, marketamerica.com, que es la website principal, o sea, de la empresa con información muy importante. También tiene el website de shopglobo.com, donde puede apoyar a todos los clientes que se encuentren en otros países donde no se encuentre Market America. También tiene su website de isotonics.com, morescosmetics.com, lumierdevi, que es del cuidado de la piel, tlsslim.com, que es para el control de peso, el shoppingannuity.com. Entonces, todos estos son los websites que usted recibe una vez que usted ingresa como propietario de un franchise. Entonces, esto es algo muy importante y, por supuesto, nombrar el nombre que usted desea en su website. Que esa configuración se hace inicialmente cuando usted ingresa y su patrocinador o su patrocinadora le apoya cómo configurar el nombre de sus websites. Entonces, la forma como ingresar a su página de shop.com, una vez que usted ya haya seleccionado el nombre y todo, a mano derecha, usted va a ver una opción que dice sign in para ingresar. Entonces, haga clic allí en sign in y le va a preguntar de colocar sus datos, como lo podemos ver aquí, donde dice mi cuenta. Coloca sus datos que le va a pedir su correo electrónico y su clave y va a poder ingresar a su propia página de shop.com. Ok, entonces, una vez que usted ingrese a su página y todo esté muy bien configurado, usted puede compartir información de los productos que están en su página con otras personas que usted desea compartir esa información. Y la forma como lo puede hacer es básicamente aquí donde dice invitar, o sea, que vemos aquí a mano derecha diferentes opciones. Aquí donde dice Facebook o de Twitter, tenemos diferentes opciones que podemos seleccionar y enviar esa información. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta información de este producto que se llama el OPC3, que es un antioxidante buenísimo, que contiene pinogenol. Es una forma isotónica que básicamente va a ingresar en el torrente sanguíneo de la persona rápidamente, en cinco minutos. Esa es la razón por la cual casi todas nuestras vitaminas, suplementos están en una forma isotónica. Entonces, eso es algo muy importante y único que se comparte con las personas. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones, cómo usted puede compartir esta información con otras personas desde su website. Algo también muy importante, especialmente cuando vaya a crear su cartera de clientes, usted puede registrar o sus clientes se pueden registrar por sí mismos, como clientes preferenciales y se pueden registrar en un programa que tenemos que se llama el programa de envío automático, donde automáticamente ellos seleccionan si desean recibir los productos, ya sea en una forma mensual o trimestral. Tienen esas opciones. Entonces, nuestro sistema automáticamente registra esa información y automáticamente la empresa envía ese producto o los productos a los clientes. El envío automático en franchise no es obligatorio, pero es muy bueno de mencionar a sus clientes para que ellos estén enterados, o sea, de la opción y si desean que se registren como este envío automático. Muy bien. Entonces, aquí vemos también, como he mencionado, todos los diferentes websites que usted recibe como propietario a un franchise, que lo mencioné en un ratico. Entonces, todas las ventas de productos se deben de hacer solamente a través de los websites que usted recibe directamente de la corporación. Solamente a través de esos websites, no otros websites. ¿Ok? Los productos y servicios de las marcas de Market America no se pueden vender a través de ningún otro sitio en internet, tales como Amazon.com, eBay, Taboo, Facebook, Marketplace y otros sitios similares. Esto incluye sitios web personales o de negocios, a menos que estén específicamente autorizados por escrito por Market America. Ahora vamos a hablar un poco de lo que estamos teniendo como experiencia a nivel global. Este, voy a leer esta información acerca de lo que estamos teniendo en este momento. Y en realidad no existe un tratamiento, prevención o vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. No declare o insinúe que los productos de Market America tratan, previenen o curan. ¿Ok? Lo que es COVID-19 o 19. Los virus, los resfriados, el coronavirus, etc. Esto incluye referencias directas o indirectas, como el uso del hashtag en sus publicaciones en las redes sociales. No promueva el negocio de un franchise como un reemplazo para aquellos que han perdido sus trabajos, como un plan B o como la oportunidad de hacer ingresos adicionales durante la crisis económica de la pandemia. Las agencias reguladoras o las agencias gubernamentales están monitoreando las compañías, sus marcas y sus distribuidores independientes para determinar si están aplicando prácticas comerciales éticas. Las empresas están siendo evaluadas incluyendo lo que son sus distribuidores independientes y que publican en las redes sociales. No haga declaraciones falsas, engañosas o sin fundamentos sobre ingresos o estilos de vida. Nunca afirme o insinúe que nuestros productos están destinados a diagnosticar, prevenir, tratar o curar cualquier enfermedad, virus, etc. Use siempre la lista de afirmaciones aprobadas con respecto a los productos de Market America que pueda encontrar en sus sitios web. Excepción de responsabilidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar o curar o prevenir ninguna enfermedad. Excepción de responsabilidad de pérdida de peso para todo lo que es el control de peso. Las personas que siguen el programa de pérdida de peso con el programa de TLS We La Solution como parte de una dieta saludable y un programa de ejercicio puede esperar perder de una a dos libras por semana. ¿Cuál es la excepción de responsabilidad por ejercicios? Consulte a su doctor o proveedor de atención médica antes de iniciar cualquier programa de ejercicios o control de peso. La excepción de responsabilidad de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos debe usarse siempre que esté publicando un testimonio de alguien que es propietario de un franchise. La persona que comparte esta historia como distribuidor independiente de productos de Market America. Entonces aquí nos indica, o sea, cómo debemos de comunicar algo, cómo debemos de escribir algo, promocionar algo en nuestras redes sociales. Aquí nos indica cómo lo debemos hacer. Ahora vamos a hablar un poco de expansión y operaciones internacionales. Toda la información sobre expansión global se encuentra en su oficina virtual, unfranchise.com. Los propietarios de unfranchise no pueden realizar ninguna actividad relacionada con Market America en ningún país o territorio donde la empresa no haya abierto operaciones, al menos que tengan una autorización previa por parte de la corporación de Market America. Los clientes en otros países pueden comprar productos de la marca de Market America a través de la página de shopglobo.com para ser procesados y enviados a sus respectivos países. No envíen ningún producto fuera del país donde se haya comprobado o se haya etiquetado y las formulaciones pueden ser diferentes porque cada país en realidad tiene diferentes leyes y diferentes formas de comercio internacional. Ok, otra aplicación que está disponible en su oficina virtual es el centro de aplicaciones. Ok, esto está disponible en su oficina virtual donde dice pedidos, centro de aplicación y características. Ok, aquí está la aplicación de shop.com mobile, o sea, de shop.com es un teléfono celular. También está otra aplicación que se llama la aplicación del unfranchise media app, que es una aplicación excelente donde usted pueda compartir información. Perdón, aquí está la información de todo lo que son los audios de capacitación respectivamente del negocio, del producto, muchos audios educativos. En este app, en esta aplicación también hay una aplicación que se llama Hutter, que básicamente es un rastreador de gastos empresariales. Es excelente, que en realidad lo mantiene organizado, organizada, o sea, con todo lo que usted hace todos los días en referencia a su negocio. En cuestión de gastos o lo que usted hace todos los días en su negocio, aquí lo puede incluir y lo mantiene organizado con toda esa información. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de otra aplicación que se llama la aplicación del marketing app. Esta aplicación está disponible para todos los propietarios de unfranchise y es una aplicación excelente de seguimiento para enviar información a nuestros clientes o potenciales clientes, donde ellos puedan recibir información del producto, reciben productos de prueba y la aplicación nos ayuda a recordar, o sea, dar seguimiento. También nos informa si la persona ha visto el video, si la persona ha recibido los productos. Entonces, es una aplicación excelente para crear una cartera de clientes. Se lo recomiendo altamente y, por supuesto, eso le va a ayudar a mantenerlo o mantenerla enfocado o enfocada con el proceso de seguimiento con los clientes, porque es un paso muy importante en este negocio todo lo que es el proceso de seguimiento. Entonces, esta herramienta facilita muchísimo ese proceso de seguimiento. En el instante, usted tiene comunicación con su cliente o su potencial cliente, si ya sea que él o ella ha visto el video, recibió los productos, está utilizando los productos. Es un medio de comunicación excelente para lo que es el proceso de seguimiento. Muy bien. Entonces, usted también todas las semanas va a recibir mucha comunicación de parte de la corporación. Estos anuncios se llaman los anuncios de Anfranchise y esos anuncios son importantes porque todas las semanas la corporación tiene sesiones educativas, especialmente en estos momentos, todas las sesiones se están llevando a cabo online. Entonces, la forma como le dejamos saber a usted como propietario Anfranchise de todas estas capacitaciones es por medio de estos anuncios que enviamos semanalmente a todos los países. Entonces, es muy importante de tener su correo electrónico registrado apropiadamente para que usted pueda recibir toda esa comunicación. En su oficina virtual, en la forma como usted puede ubicar todas las capacitaciones o más información detallada, ya sea de una sesión de Zoom o de productos o de material de marketing, sencillamente es ingresar a su oficina virtual. Allí le va a aparecer a mano izquierda los nombres de las personas y allí puede elegir el nombre de esa persona y sale también todas las capacitaciones o audios que esa persona ha grabado o que esa persona ha tenido como una sesión Zoom, también está disponible. Entonces, ese puede ser una opción cómo hacerlo o también puede escribir en la barra de búsqueda exactamente lo que está buscando y también le sale la información de esa forma. Algo muy importante que también usted tiene acceso en su oficina virtual, que les recomiendo, o sea, de escuchar audios todos los días. Tenemos un canal de YouTube que se llama Market America YouTube. Esto se encuentra en su oficina virtual. Este bajo donde dice ayuda y capacitación, luego donde dice a YouTube Market America, allí va a encontrar una serie de videos increíbles y videos en inglés, español, en el idioma de mandarín. Excelente, excelente canal de YouTube de muchos videos que le va a apoyar este con mucha información. Se lo recomiendo altamente. Ok, recursos para el negocio enfranchise. Tenemos también aquí estos dos websites que le va a apoyar primero con MarketAmericaEvents.com. Esta página le va a apoyar con eventos específicos que tenemos disponible a nivel global y también todas las sesiones educativas que tenemos en este momento vía Zoom están disponibles también en esta página. Y también tenemos otra página que se llama enfranchisemanifesto.com. En esta página usted va a identificar información de parte de nuestro fundador, G.R. Radinger, donde él nos explica exactamente las diferencias, o sea, con nuestro modelo de negocio, comparando con otros modelos de negocio, por qué somos diferentes, por qué el modelo de negocio enfranchise es especial y cómo funciona. Entonces, esa información lo puede ubicar aquí en enfranchisemanifesto.com. Otras herramientas que tenemos disponible también como website es el website de WebCenter, que es esta división es de vender websites a negocios pequeños, medianos, aquellos negocios que quieran tener presencia online. Esos negocios pueden tener su website a través de la división de WebCenter y tenemos dos websites bajo de esa división, como lo podemos ver aquí. También tenemos otra división que se llama Shelf Financial para aquellas personas que desean especializarse en ayudar a personas a salir de deudas. Lo pueden hacer a través de Shelf Financial y este es el website, Shelf Financial.com. Y, por supuesto, información adicional sobre los productos que lo puede ubicar en la página de Nutrometrics.com, que también es un website para todas aquellas personas que están en el campo de la salud. Por ejemplo, como los médicos, las enfermeras, como nurse practitioners también, o sea, pueden ser parte de lo que es la división de Nutrometrics. Ok, promueva los sitios locales, las páginas de Facebook, etc. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el plan de compensación por desempeño administrativo. Ok, en nuestra oficina virtual tenemos también acceso a diferentes reportes, informes que son muy buenos para ubicar cierta información. La forma como usted puede ubicar estos informes es básicamente ingresando a su oficina virtual, donde dice mi organización, informes. Ok, allí le va a indicar, una vez que seleccione informes, le va a salir todos los reportes informes que están disponibles. Ok, informes de comisiones, informes del programa de master, de miembro de experto del programa de Shopping Annuity, este, el informe de lo que es el propietario experto de Anfranchise, que le indica exactamente, o sea, cuántos puntos ha acumulado, a quién personalmente ha patrocinado personalmente en ese trimestre, cuántos puntos de IVV tiene. Es un programa que le indica a la persona el progreso que está teniendo cada tres meses. Los recomiendo altamente, dos programas que me encantan, lo que es el programa de propietario experto de Anfranchise y el informe de lo que es el miembro experto del programa de Shopping Annuity. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito de las dos formas que tenemos disponibles para que una persona ingrese al negocio. Las dos opciones ser, ser un representante de ventas o ser un propietario de Anfranchise. Hay diferencia entre los dos. Como representante de ventas, la persona solamente puede comprar productos a costo de Anfranchise y venderlos al precio que es sugerido, que es aquí donde la persona tiene del 30 al 50% de ganancias de las ventas del producto. Como propietario de Anfranchise es diferente porque en realidad la persona está aquí para generar ingresos adicionales, ingresos, o sea, crear un estilo de vida, tener como más control de su tiempo, de su estilo de vida. Entonces, la suscripción como propietario de Anfranchise es de 129 dólares con 95 centavos. Propietario de Anfranchise también compra productos a precios de Anfranchise, que es un costo menor, y tiene el gran beneficio también de recibir del 30 al 50% de ganancias. Como propietario de Anfranchise recibe los seis diferentes websites que he mencionado anteriormente. También tiene acceso a lo que es el reporte del sistema administrativo Anfranchise, que se llama el UFMS. Y lo más principal también es que participa en nuestro plan de comisiones, que es aquí donde la persona genera las comisiones, comenzando con la más pequeña de 300 dólares hasta 3,600 dólares semanalmente. Entonces, como propietario de Anfranchise, también tiene ciertos requisitos que hay que cumplir mensualmente, trimestralmente, anualmente, para que entonces todo el volumen permanezca. Y una vez que el volumen apropiado se acumule, así entonces recibir las comisiones. Vamos a hablar ahora de un término único que se llama el Centro de Desarrollo de Negocio, que básicamente es el número de negocios de Anfranchise que cada uno de nosotros como propietarios de Anfranchise tenemos. Inicialmente, si la persona ingresa con el paquete de inicio, automáticamente la persona ingresa con tres negocios inmediatamente. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el negocio uno, el negocio dos, el negocio tres. El enfoque inicial es trabajar el negocio uno y que esas comisiones sean sólidas. Entonces, en cada uno de estos negocios hay un número de identificación, que es un número de identificación como propietario Anfranchise, y al lado aparece un número que se llama 001, 002 o 003. Eso es lo que indica el número de negocios. Entonces, estos centros de negocios que vemos aquí, estos cuadritos, es donde los puntos de BV, que son de productos de marca propia de la empresa, y los puntos de BV, que son de las compras que se hacen a través de las tiendas afiliadas, esos puntos se acumulan en estos bancos de estos centros de negocios. Aquí vemos diferentes marcas de productos de marca propia de la empresa. Entonces, esto quiere decir que estos productos tienen puntos que se llaman BV. BV son puntos que utilizamos para poder calcular las comisiones que pagamos semanalmente. Entonces, una vez que un propietario de Anfranchise haya acumulado los puntos necesarios que califica para una comisión, se le envía esa comisión. Aquí vemos otro término que es muy exclusivo también, que se llama el término de IBV, que se llama Volumen de Negocio de Internet, que son los puntos que están asignados hacia cada uno de los productos que vemos aquí en estas tiendas, en estos almacenes, que tenemos miles y miles de almacenes afiliados en Shop.com. Por ejemplo, si hago una compra en el almacén de Walmart, como propietario de Anfranchise, usted va a recibir puntos que se llaman IBV. Eso le va a ayudar a acumular puntos para cobrar comisiones. Entonces, hay diferentes formas como usted va a generar puntos, porque entre más puntos genere, así puede acumular los puntos necesarios para recibir esas comisiones. Y la forma de cómo en realidad de generar puntos de BV y de IBV es utilizando el producto personalmente. Es la mejor forma para que tenga esa experiencia personal y se le facilite de compartir con otras personas. Por supuesto, compartir esa información, testimonio, experiencia con otras personas para que pueda crear una cartera de clientes fácilmente y que esos clientes regresen hacia usted todos los meses a obtener ese producto en particular o otros productos adicionales. Y, por supuesto, practicando el concepto que es el marketing uno a uno. Básicamente, escuchar, aprender las necesidades de las personas, qué es lo que quieren comprar, qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan. Entonces, fácilmente usted va a vincular, como propietario de Anfranchise, va a vincular ese producto con la persona y la persona con el producto. Eso es lo que significa el concepto del marketing uno a uno. Y tenemos muchísimos productos, por ejemplo, de la marca de Shopping i Nudie, que tenemos, por ejemplo, como café, desodorante, toallitas, crema para afeitarse, para los caballeros. También tenemos bloqueador de rayos solares. También tenemos, en fin, muchos productos que están disponibles bajo de la marca del Shopping i Nudie, que nos ayuda a acumular puntos de IVV. Y también productos que están disponibles en sobrecitos que se facilita compartir con otras personas para que, entonces, prueben el producto y él o ella tome una decisión de obtener el producto. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado al final de la primera parte de la capacitación para los nuevos propietarios de Anfranchise. Te felicito nuevamente por estar aquí presente, tomar esta primera parte. Te veo en la segunda parte de esta capacitación. Y te deseo mucho éxito.